Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan todos? Bueno, me alegro mucho, me alegro infinitamente. Bien, muy bien. ¿Qué cuentan? ¿Qué novedades? Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Le quiero agradecer al Negro Pereira, a mi médico del Hospital de San Isidro, yo tengo varios médicos, no voy a ninguno, que me dio unas pastillas para la garganta, porque estaba... no me daba la garganta. El aire acondicionado es verdad. Sí, me mata, me mata el aire acondicionado. Es verdad. Además, acá y en el auto que te pega en el pecho, y en el auto te da en el pecho. Ya, no, te hace mierda de los dos lados. Así que hoy tenemos mucho. ¿Qué tenés, Benetti? Mirá, dejó varias perlitas y enunciados, Cristina, en el acto de ayer. Después lo vamos a analizar. Que vamos a analizarlo sobre varios temas, incluso que veníamos hablando durante toda la semana, todo ligado a su relación con la justicia, al armado que va a realizar en Provincia de Buenos Aires, y demás. Sobre el acto de ayer, te paso, Babi, como dato, que hubo un pedido de informes que hizo el diputado provincial Alex Campbell por el tema de los costos sobre la organización del acto. Sabés que bajó con el helicóptero presidencial. Ese es un tema que ya tiene que estar algún fiscal denunciando, porque está haciendo uso público de un elemento del Estado para un acto privado partidario. Ese es uno. Después, dentro del pedido de informes, ahí le están pidiendo el detalle de cuánto dinero se destinó al operativo de seguridad y a la organización. Como así también, de dónde salió el dinero para costear el acto. Muchas dudas sobre esto. Veremos si responde la vicepresidente sobre este pedido. Es complicado. Ya hay una demostración sobre el uso del helicóptero que utilizó Fondo del Estado, se lo pagamos todos el acto a Cristina. Una vergüenza. Ese acto fue una payasada. La misma payasada de siempre. ¿Viste? Cuando un tipo que se autotitula gran orador. Dicen, Cristina es una gran oradora de chamullo. Y cuando todos los shows hacen el mismo chamullo, no cambian ni una coma, además es tan obvia y tan berreta que vos te das cuenta cómo está enfilado el discurso para dónde va. Todos sabemos que iba a ir a la corte. O sea, se pasa diciendo ri ri para decir Ricardo, ¿no? Entonces, todos sabemos el destino del discurso. ¿Cuál era? Pégala a la corte. ¿Para qué? Para que la gilada que lo acompañó ayer diga, y vítese, vengan por lo que ella dijo arriba del escenario. Realmente, estoy harto de escuchar los bombos, de escuchar los platillos, de escuchar Cristina, 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 Cristina. Estoy harto de esa gente. Son molestos. Yo creo que en otra vida han sido moscas verdes. Son molestos, insoportables. Y siempre diciendo lo mismo. Ahora, lo único bueno del acto de ayer es demostrar con los bermuditas cortados a la altura de la rodilla, las zapatillitas sin media, el bucito agarrado de una soga, para no caerse como un pelotudo de la grada, máximo que hizo en el líder. Ese pibe no puede ser líder de nada. Y lo veían como el Che Guevara hasta que apareció como el cagón que lo llevas a la calecita, ¿viste? Y no quieres subirse al caballo por mío para tenerse para abajo. Un cagón. Realmente un cagón. Un cagón sostenido por los alcahuetes que tienen que le agarran la rodilla, la mano. Mayra Mendoza saltando como un mono. Bueno, él agarrado a la soga con pánico que se le roba. La verdad que tener ese hijo, entiendo las caras de culo de Cristina cuando se levanta a la mañana. Pero bueno, en el discurso no tuvo más que el verso, el chamullo de siempre, con una salvedad. Cristina está hablando cuando vuelva y nunca se fue. O sea, decía Pablo Neruda, dicen que no son... No, Atahualpa y Upanqui. Dicen que no son tristes en la despedida. Dile a quien te lo dije que se despida. Señora, despídase. Y después entre de nuevo. Pero despídase a ver. Si tiene los ovarios tan grandes, de subirse a un palco y empezar a hablar, en contra y tal. ¿Por qué no renuncia a los fueros? Es más, le pido un favor, renuncia a los fueros 24 horas. A ver cuánto dura Libre. ¿Por qué no hace eso? Súbase cojudamente, ya que gastaron miles de millones de mangos al pedo en esa payasada que hicieron. Súbase, y que hay que averiguar de quiénes eran los miles de millones. Alguno me dice de los intendentes. ¿Y la de los intendentes de quiénes? Del pueblo. Súbase y diga, voy a renunciar a mis fueros para ser juzgada. No. Usted está agarrada a todo lo que puede encontrar porque sabe que va en cana. Entonces, una persona que sabe que va en cana y le tiembla a la pera, no puede subirse y por 20 minutos engañar a la muchedumbre diciéndole que usted es el futuro. Su único futuro es el 34 rejas. Realmente, si hay justicia. Ahora, si no hay justicia, como usted dice, usted seguirá libre. O sea, yo creo que en cambio de decir en la Corporación de la Justicia, no hay que decir gracias a la Corporación de la Justicia yo todavía estoy hablando. Porque hace años que usted tenía que estar en cana. Usted, Correa, Lula, Evo, y todos los chantas que usted nombró, que son todos delincuentes, empezando por Maduro y Fidel Castro. ¿Qué tenemos eso ya? El 29 de noviembre puede seguir hablando Cristina. Hay que ver si utiliza ese recurso. Porque el 29 de noviembre es la fecha que el tribunal le dio a los 13 acusados para decir sus últimas palabras. Por lo tanto, se van terminando los plazos. Ya va quedando poco tiempo. Estamos hablando del juicio de vialidad nacional. 29 de noviembre, después que hoy era el turno del abogado de Lázaro Báez, el joven Villanueva, que le iba a contestar algunas cuestiones a Luciani, la semana que viene vamos a ingresar en cuarto intermedio y después el 29 de noviembre son las últimas palabras de los 13 acusados. Que alguno la puede utilizar o no, o alguno puede pedir clemencia o alguno puede decir che, la verdad, soy culpable, pero no va a suceder. Hay que ver si Cristina utiliza ese 29 de noviembre para decir esta boca es mía. Esto es el juicio de los cobardes. Hoy, 18 de noviembre en el nacional, avenida Corrientes al 900, estoy yo. Entradas en venta por Plateanet. Metete en plateanet.com quedan pocas entradas. Última función, eh. Un beso a Nora Cárpena, mi divina. Yo me casaría con Nora Cárpena. Qué linda que es. Preciosa. Qué bella mujer y cómo la quiero, Nora. Una grande, hace mucho por los actores, aunque tenemos dispares ideologías políticas, la admiro, la amo, somos amigos, la quiero. Esa rara costumbre del argentino, hoy es viernes, paren un poco con Cristina y con Macri, esa rara costumbre del argentino de hablar boludeces infundamentada, ¿no? Yo no voy a dar nombres de nadie, pero me enteré de algo que me disgustó mucho y yo cuando estoy caliente, cuando yo vivía en Tigre, mi mujer se enfermó de cáncer. Tenía una vecina que, como trabajaba en una prepaga, nos podía dar los PET por computadora antes de ir al médico, nos traía las recetas para los remedios antes de tener que ir, bueno, nos ayudó. De hecho, esa vecina estuvo hasta el último momento con nosotros. Había un grasa que vivía en las torres, un chapista, un resentido, el típico tipo que no, el quiero y no puedo, que no es ni propietario, que no los quería nadie porque eran dos cucarachas, él y la mujer, ¿viste? Los chicos no hablaban, parco, mirando para abajo. Cuando te quedabas solo, la mujer te decía que no lo aguantaba, ese tipo de pareja. Una gente amiga los invitó a comer, que se conocieron en el cumpleaños del gerente general del country. Entonces, en una de las conversaciones, escuchen por qué les digo, en una de las conversaciones, como yo soy, era el conocido que vivía en la torre, antes era Fantino, después fui yo, este, este imbécil, este nadie, dijo, no, y acá tenés un amante, en la torre, va a ver. Cuando la mujer estaba enferma. Y nombran a esta chica, que era la persona que le tenía la mano a mi mujer y la cuidaba cuando yo venía a laburar. Lo digo públicamente porque a mí me gusta redoblar la apuesta. Una vez, me dijo Alejandro, este, no voy a decir lo que me dijo, pero ahí adentro, si querés, te coges familias enteras. Porque están todos encerrados y aburridos, son guetos, esos barrios, donde los tipos se van a laburar, la mujer aburrida, este, las mujeres se van a trabajar, los maridos aburridos. No era mi caso porque yo estaba luchando con, primero con mi gamba, con mi hijo que todavía estaba con las bolsitas y mi mujer con cáncer, ¿viste? Poca cabeza en él. No, digo, que a partir de ahí yo todo lo tomo en positivo. Comienzo y entonces le dije a esta señora que me contó, le digo, ¿por qué no hablaron de los amantes de ustedes? A ver, se juntan tres matrimonios. ¿Por qué no hablamos de los polvos que nos echamos fuera del marido en cambio de hablar de los polvos que se echa otro? ¿Qué costumbre que tiene el argentino de juntarse a chusmear, de llevar y traer, de hablar estupidez? Entonces le dije, bueno, decirle que me paguen las expensas y yo le cuento toda mi vida, día a día. Le hago un libro como el que tenemos acá en la radio con lo que hice cada día. Es muy feo, es muy feo porque la diferencia en el periodista es que el periodista informa. Esta gente te difama. ¿Y sabe por qué lo digo al aire? Porque te habló del amante del dueño del country, habló del amante del otro y él le mira el culo a todas las mujeres del country, ¿no? Es un libidinoso, un asqueroso. Pero te digo porque a lo mejor yo me mudé de ahí y este idiota resentido, miserable, a lo mejor cayó una vez y le regalé un bote de goma y no me dijo ni gracias. Este resentido miserable a lo mejor se pasa el día diciendo Babi que vivía acá andaba con la de acá y la de allá y la de más allá y vos no te enterás y entrás como Snoopy y todo el mundo dice ahí viene que se acostaba con la del cuarto D que no es el caso dije buena cosa. Esto me despierta porque cuando sos conocido tenés miles de personas que hablan giladas. es como este que está en Gran Hermano que se sacó una foto conmigo en Pepino y le decía que era amigo mío. Yo me debo sacar más o menos 100 fotos por día y dejo grabaciones, mensajes de cumpleaños y a lo mejor alguno o alguna dice sí, estuve saliendo y nos sacamos una foto y vos no entendés y me cuentan cosas que yo la verdad no viví. Eso lo hablábamos una vez con Guille Franchella. Te cuentan cosas que vos no viviste y te la dan como cierto. Pero bueno, ¿te acordás que nos vimos? El otro día uno me dijo ¿no te acordás de mí en Bahía Blanca? Hace nueve años te encontré no sé dónde y te dije de la bicicleta que tenía no, no me acuerdo qué hice ayer. Pero qué costumbre que tiene el argentino es Cristina Kirchner, ¿no? La costumbre de carpetear y difamar y este también me quiso matar y aquel. Qué costumbre que tenemos de hablar mal de la gente. Entonces yo siempre digo mirá si yo le digo al chapista cuando vos te ibas al taller de Chapo y Pintura yo me acostaba con tu mujer. Cosa que no pasó. Pero mirá cómo queda él y la mujer. Cuando vos que hablas de mí este yo me acuerdo de vos que vendías droga en la estación constitución. ¿Cómo queda esa persona? Oh, algunas de estas que con el Michu agarraron un hombre y dijeron y a mí un día él me quiso abusar y el tipo siempre dice vos me cobraste dos mil dólares. Y nos encamamos con vos y con tu amiga en la avenida Santa Fe en un privado que tenía. ¿Qué pasa si se da vuelta la tortilla y uno cuenta lo que sabe de los que hablan? Porque hay una cosa que él lo hablaba con Cunio pero lo nombra Cunio por personaje porque él sabe todo. Entonces le digo ahora vamos a tomar un café un día de tu trabajo y sabés si nos ven a vos y a mí juntos los que se van a descomponer en diarrea. Pero realmente mirá si uno empieza a hablar de los demás con la cantidad de información porque yo nombro a Benedetti y me llaman 200 que conocen a Benedetti de las infidelidades no tuyas de las infidelidades de las falopeadas que se pegaron de las estafas que hicieron uno conoce todo de todo no por esto es un servicio ni va a andar apretando gente mirá que yo conozco lo que sos arreglame el guardabarro pero realmente antes es un profesor mío antes de abrir la lata hay que tener cuidado no sabés lo que podés hacer adentro y nadie piensa en las consecuencias colaterales porque vos hablás de mí hoy pero yo puedo hablar de vos toda la vida puedo hablar de vos toda la vida entonces antes de ir y chusmear porque yo sé lo que hablás con la de maquillaje vos que hablás con la chica que limpia acá vos que hablás con el de la puerta vos porque la gente termina de escuchar no te quiere vener de ti lo que dijo nunca pasó yo todo esto es en la boludez porque la gente cuenta la gente habla la gente che le compró una casa de un millón de dólares a la amante acá al lado y yo la verdad que no tengo ninguna necesidad de andar ocultando nada ni de difamar a nadie para hacer porque el que habla de la vida del otro prendanlo en su casa es porque no tiene vida propia porque a mí a veces me dicen ¿por qué siempre contás lo tuyo? porque yo no tengo otra vida para contar que no sea la mía ¿qué querés que te cuente lo que hizo Emilce? si a nadie nadie le importa entonces yo cuando voy a una comida a algún lado y empiezan todos ¿sabés a quién se...? no, pará, pará, pará te voy a contar una anécdota yo una vez estaba en tal lado y arranco con mis anécdotas para no escuchar estupideces ¿no? tenés gente laburando en un auto viene uno y dice che, que te lo alabó vos es un hijo de puta y claro si la mujer lo caga ¿para qué me contás todo ese andamiaje de estupideces? si a mí no me importa ¿a vos te has pasado con tu papá? esperaron que Daniel esté muerto para salir a difamarlo voy a hablar claramente entonces el día que yo me muera no quiero saber todos los cobardes que no se animan a decirme nada en la cara ¡oh! Dios mío pero esperan que vos te mueras para inventarte una vida ¿no? y en la vida que claro como él es chapista y ella es es ama de casa reducida a nada ¿qué va a contar? que le trajeron el guardabarro a un dayazzo tiene que hablar de alguien importante que sería yo en este caso porque salgo en las revistas y se despachó con una cantidad de calumnias injurias y mentiras que de no ser porque estimo a esta gente y no la voy a mandar al muere serían punibles de una causa ¿no? ratifica que rectifique entonces sinceramente este hoy venía con esto en la cabeza y yo siempre que tengo tengan cuidado cuando me llaman a las once porque a las once me pones el chip y arranco entonces realmente pasa con todo ¿no? a esta ya me la los bocones los tipos que dicen de una mujer si a esta me dicen una mujer este no te vayas a dar chapa porque me conoces yo necesito me importa un carajo de mi vida privada salvo que me clonen el teléfono como hizo alguno al lado o que me me inventen una historieta porque por lo general al hombre que elabura esto dicen que se acostaron las que nunca se acostaron y las que se acostaron nunca lo dicen eso es así es una fórmula matemática dicen que lo cagaste al que nunca lo cagaste y al que lo cagaste nunca lo cuesta es así entonces tengan cuidado el fin de semana porque el fin de semana es día de asado día de juntarse la merzada y empiezan ¿sabes a quien conocí? vamos a poner un nombre alfa mirá si yo digo no pobre porque ni lo conozco pero si alfa venía falopa en pepino la mierda pepino y alfa es una palabra y andá de mentírmelo andá de mentírmelo o no yo salí con Nora Garp pero así andá de mentírmelo y me mentira desgraciadamente muy desgraciadamente pero realmente venía pensando hoy en esta industria típico de un país fracasado y en la ruina esto es como Alberto se pasa toda la noche viendo videos pornográficos lo dice todo el mundo yo nunca lo vi ver un video pero nos colgamos en la joda pero no lo vimos la verdad es esa no dijeron pero también pudo haber pasado el chapista arreglar el guardabarro del auto a Kirchner lo mató el hijo se estaba peleando con Cristina le metió un tiro en la frente morboso mentira quien estaba nadie es mentira además pero ya se nos hizo carne entonces vivimos de la calumnia y la injuria permanente pero no en los grandes ámbitos donde uno puede denunciar a un ministro de chorro en la cosa del franco en crema y el café donde ya se acabaron los temas porque nunca los tuvieron y arrancan ese como dice Monti vamos a contar mentiras vamos a contar mentiras entonces arrancan con qué a ver con qué y si ven que Babi le picó esto que se encamaba con la vecina van a buscar otra vecina más y otra también de la torre 2 porque pasó como les quedaba chico yo de la torre 2 no conocía a nadie arrancaron con la torre 2 y se acostaban con una de la torre 2 también y decir que se quedaron sin el cosito de café se ve que porque no hay porque si no yo a las 6 de la mañana me había acogido a todo tigre con el intendente incluido entonces quería contar esta anécdota para todos aquellos que son miles que me han conocido pero no por ser actor sino por la vida porque yo fui un callejero toda la vida hablo con todos a todos le digo como yo soy con la señora mujeres hola mi amor cómo te va gracias ay a mí me tiró los perros me dijo hola mi amor todas esas señoras que se masturban con la fantasía y tapan la impotencia de la falta de eyaculación de sus maridos y el olor a pata con historias que crean con alguno que le deja su perfume impregnado en la cara como hago yo como un sello que jamás pensé en mis sueños más eróticos en cogérmela a usted ¿cómo se llama la doctora que siempre nos ayuda? Escalante Silvia Silvia Escalante bueno le cuento escuchá Silvia porque si estás escuchando en algún lado del mundo esto te va a gustar mirá Máximo agarrado a la soga ay Dios mío ah mirá mirá agarrado a la soga con la gorrita mirá mirá haciéndose el líder con un ca... mirá mirá lo sientan el gordo ay no bueno una vez pasada hablando con Amalia Granata comiendo con ella yo lo conté hoy en el pase a Adornis este tiré la idea que visto y considerando que la inclusión se toma por la E y no por la gente con capacidades diferentes para ellos la inclusión tiene que ver nada con una ley una cosa de mierda típico de estos obtusos guarangos este le dije a Amalia hay que empezar por abajo hay que empezar haciendo una clase para los chicos de muletas ¿te acuerdas que se lo conté acá? Amalia me escuchaba y lo demás es una boludez no no hay ninguna boludez y Amalia presentó un proyecto de ley mira que bien quiero agradecerle un aplauso para Granata Amalia Granata méteme un aplauso un aplauso un super aplauso con ovación si con ovación Amalita bueno espero que la llamen la ley Babi ¿no? Babi Granata o Granababi o Bagrata Babi Ley no sé donde el Ministerio de Educación por ley tiene que hacer que los colegios por lo menos una vez por año hagan jornadas de discapacidad sea caminar a los chicos con los ojos vendados con un bastón sea ir a los chicos con silla de ruedas sea que ir a los chicos y después se los capacite se les explique claro qué es lo que acaban de hacer lo que sufre una persona con una capacidad un rengo una capacidad diferente un disminuido visual o un ciego el disminuido visual hoy no ve los cordones están mal marcados las veredas rotas suben y bajan nada está a nivel en Buenos Aires entonces gracias a Amalia hoy lo presentó como proyecto de ley y lo estamos impulsando para ver si lo podemos sacar y hacer algo útil en medio de tanto inútil decime si en 20 años no se podía haber hecho algo por la gente con capacidad diferente pero parece que a la gente con capacidad diferente se los esconde ¿qué tenés Mumi? a ver a vos que te gustan los números y viste cuánto hasta cada ministerio y demás la semana pasada contábamos acá que Roberta y el ministro de economía Sergio Massa habían anunciado un bono para los jubilados durante tres meses un bono que llegaba a los 10.000 pesos y así también un aumento a las jubilaciones del 15.2% fantástico sigue sin alcanzar la plata para los jubilados y demás pero este aquí que se registra en el boletín oficial una ayuda a los músicos músicos aquí en Vito Paisa no aquellos que estén debidamente registrados en el registro único de músiques nacionales y agrupaciones musicales en el Instituto Nacional de la Música en el Instituto Argentino de la Música con convenio de asistencia y colaboración del Ministerio de Cultura y atención porque vos decís bueno ¿qué le podés entregar a un músico que quizás vive de eso y tiene su oportunidad o debe tener en este país varios trabajos para poder vivir de lo que a uno le gusta ¿qué pueden ser? 5.000 pesos 2.000 pesos ¿cuánto? 10.000 Z.T. Bavi son 900 subsidios de 80.000 pesos y para coros 115.000 ¿cree que hay algo? lo veo maravilloso ¿para la ayuda a los músicos? son dos cosas distintas yo por un lado el músico se pasa la vida estudiando tiene una virtud tiene talento y se muere de hambre todos los músicos que yo conozco que no son famosos y acompañan a un famoso viven de la cuarta al pértigo esperando un recital esperando que lo convoquen para acompañar a alguien y el músico por lo general es un tipo que no sabe ni ahorrar ni generar plata pero que es necesario en la fila un día me encontré comiendo pizza en una pizzería La Pampa de San Isidro yo comí una porción y se sienta con otra porción de los dos míos me puedo sentar así era uno de los hijos de Mario Cosentino famoso director de la orquesta y le digo ¿cómo andás? bien comiendo yo estaba buscando laburo de actor yo y él músico del Colón digo ¿cómo te va? bien tócalo vos imagínate algo que redite menos que lo bue porque la guitarra por ahí te salvase una peña pero lo bue al contrario es muy difícil como solista y ¿cómo andás de guitar? y yo le digo yo estoy con un par de laburo en Canal 11 dos mangos con 50 pero con eso me mantengo ¿y vos? no yo también ahora el canal no nos paga porque él el teatro no nos paga porque siempre el San Martín y el Colón fueron bastante bastardeados para pagarle a la gente no tanto el San Martín como el Colón y entonces sigue comiendo y levanta la vista y me dice pero somos felices hacemos lo que queremos y me quedo esa frase de ese momento porque es verdad no nos vendimos no nos vendimos a la inmobiliaria que te pagaba un poco más ni como empleo municipal que tenías el sueldo fijo y la obra social por eso mismo es un ejemplo el músico porque hace lo que quiere y lo que le gusta y él a veces sabe que se va a cagar de hambre y ¿sabes lo que hace el músico? nunca te dice la puta madre me estoy cagando de hambre porque tiene miedo que le digas bueno no hagas más música entonces está muy bien que lo subsiden yo entiendo que subsiden a un músico lo que no entiendo que subsiden a Máximo Kirchner que subsiden a una torrante un sinvergüenza un maleducado que subsiden al cuervo el tema es ¿cómo ingresás a ese subsidio? ¿cómo ingresás al subsidio? ahí está el tema claro el músico tenés que estar debidamente registrado porque se conocen todos porque están registrados el registro único de músicos nacionales y agrupaciones que depende del Ministerio de Cultura yo pienso como vos para mí estas cosas no vos no pensabas como estaba buscando que digan no hay que pagarle un mango si me dejás terminar es una cínica cínica no para nada me parece que hay que subsidiar estas cosas si creo en las prioridades y no sé si es la prioridad darle 80 mil eso es una persona cuando es jubilado gana 60 pero momi eso es demagogia prioridad no es hacer ese acto de mierda que hicieron y lo bancamos todo bueno ese acto de ese acto no hablamos de los viajes de Fabiola a la casa de la madre en vuelo privado no hablamos y hablamos de los pobres músicos que por lo menos a diferencia de Fabiola y de Cristina tienen talento me parece una enorme cantidad de plata para hacerlo al arte se lo subsidia perfecto y tendrían que dar 200 mil el tema es a quién se lo dan claro que no se lo dan a Copani claro ese es el tema manejado por quién después veremos después veremos pero hay músicos y músicos la mancha de Rolando se llevó más que los 80 mil pesos salvo que haya tocado gratis permitime dudarlo eso gana más que los Rolistón subsidiados por el otro sinvergüenza claro entiendes el representante la mayoría de estos subsidios no van para el tipo que tenés en el sub te tocan la guitarra y después tenés un cara dura tenés un cara dura como el pelado este de dividido no el de la Bersuit no 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 la dividido ¿cómo se llama? no 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 esto que llenan estadio este el Lidio Solari que habla de los pobres y es multimillonario la idea es buena pero después termina los negocios inmobiliarios en termina siendo bastardeada por la parcialidad del gobierno a quien se lo da ah bueno rotativo del aire de Radio Rivadavia si Eduardo Farabella mi amigo que me hacía las camisas ahora no consigue tela camisas El Dorado Eduardo es un señor siempre está cerca mío me están buscando calzoncillos de regalo un genio que me hizo para mí a ver quiero verlas son M o son L yo quiero saber eso M o L que te trajo ah no de todo después te muestro como me queda ah bueno dale así no dice nada mandame una foto si Eduardo Farabella no consigue camiseras si usted camisera tiene overlock 5 hilos o tapa costura si usted haga una maquinita y no labura le damos labura a discreción con Eduardo Farabella llámenos acá y deje los datos 11 50 26 8 6 30 no me traigan las masas quiero adelgazar y me traen masas sacan las remedios me las ponen adelante a propósito no pueden ver la panza si el remedio es fuerte te hace pelota la panza ah mira vos fijate como destruyó el sistema de planes la falta de oficio no porque vos estás diciendo no hay camisera no hay camisera soldadores la actriz que se caminó por el grano ayer sacando fotos de todos los lugares que había cartelitos que los pasé en televisión nadie lo vio eso y después no hay laburo a 10 cuadras están pidiendo eh que no va a trabajar y van a ir a trabajar para que mierda bueno que tenés bueno hay muchos rumores justo que está hablando masa de una discusión en la gira de masa con el número 2 Rubinstein después que se conocieron las el sincericidio de Rubinstein diciendo si hacemos una devaluación y sale mal vamos un rodrigazo supuestamente masa le dijo esta es la última que te banco no te banco una más recién le estaba preguntando a la gente de masa porque hay un rumor muy fuerte que Rubinstein se va Rubinstein acaba de tuitear con una palabra fake hay que estar atentos a lo que pase en la cúpula del ministerio de economía no está muy conforme cada vez que habla Rubinstein porque Rubinstein siempre termina teniendo una frase desafortunada o una frase que genera inestabilidad en los mercados más allá de que los mercados están totalmente inestables por el plan económico del gobierno pero hasta ahora Rubinstein se quedaría uso el potencial hasta esta tarde la otra fake es su supuesto reemplazante Marco Lavagna que no va a ser lo que pasa es que no se va Rubinstein no se va por espíritu de lucha sino por falta de de pelota Rubinstein no tenía que haber asumido nunca después de lo que dijo de Cristina no es una vergüenza la familia no quería que asuma es una vergüenza escuchá ¿qué? me llamó el otro día el hijo de Lavagna Marco Lavagna que había dice que estaba equivocado lo que habíamos dicho lo del censo lo del censo ¿podemos sacar a Marcos Lavagna al aire para darle el derecho a réplica? ¿por qué? viste yo no me gusta criticar al pedo ni difamar a la gente que es un tipo conocido la noticia era que hubo fallas en las personas él dice que no que él quiere sacar todo muy prolijo pero que sea antes que se mueran los 47 millones porque se está dilatando mucho el informe bueno le damos toda la posibilidad para que salga y explique ¿qué más tenemos? y habló Cristina mucho del peronismo y entonces fuimos al archivo si ayer sacó a Perón para ganar los votos peronistas porque se le están yendo todos los pendijos peronistas con mi ley y después de ver a Máximo bajar la escalera ayer agarrado la soga creo que se va lo que quedaban porque eso más o menos como ver a tu papá en pelotas y darte cuenta que no tiene la ropa de Superman es lo que le quedó de juventud Máximo con Bermudas una vergüenza porque además en otro momento la presentadora o el presentador era alguien de más nivel ayer el presentador fue el cadete del cadete de Roberto Navarro o sea el cadete al cubo o al cuadrado como lo quieras llamar fue un espectáculo para mí tristísimo y después tocaba la mancha de Rolando que desde arde la ciudad que nos metió un hit entonces la gente no tenía que cantar no le conocían una canción no que dijo esta la cantábamos hace mucho con Amado antes de cantarla sí pero cantaba con los granaderos y cantaban un tema que era del 2001 se arde la ciudad pasaron 21 años Amado Boudou es un sinvergüenza un cara dura que estuvo ayer que sigue siendo amigo de todos que es millonario estaban al costado del escenario estos le iban a cantar a la cárcel pero es un millonario millonario no crean que es un pobre tipo como él dice yo vivo en una casa todo verso todo lo que dicen ellos es verso mira si Malejo no necesita que le presten una casa tiene donde quisieron hacer firmar a la piba en Santelmo que de Boudou en cambio de tener dos cagas fuertes que vaya a vivir con la familia digo bueno entonces está el audio de Cristina cuando no estaba muy contento con lo que representaba el peronismo en una escucha legal con Oscar Parrilli en el 2016 medio del 2016 gobernaba Macri y Cristina decía lo siguiente ayer Cristina dijo en un momento el general Perón Néstor y yo nos enfilamos detrás de él para ser bueno escuchen lo que opinaba de Perón Peronistas querido Cristina Kiesner ¿cómo estamos en streaming? bien entonces vale la pena ponerlo escuchen hola hola Oscar ¿me comunico con la doctora? bueno como no ah bueno Alejandro gracias tío Oscar ¿te escuchó? no vos me llamaste yo había hablado ayer ya bueno no nada estuve pensando algunas cosas en vos porque estos hijos de puta de Levita que los recibí con toda la buena leche y son una mala entraña total salieron a decir que ellos se van porque yo no quiero conducir y que estoy que el otro porque no hay conducción claro porque no hay conducción eso es lo que dicen sí 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 porque no quiere decir se van con la conducción de Gioja entonces claro porque eso termina así yo lo que creo es que hay que organizar la propia fuerza del frente para la victoria pero no como cabeza conmigo ¿se entiende lo que digo? porque la verdad yo venir a plantearme como conducción porque es un espacio que no somos mayoría en todo lo que hoy conforma el espacio dirigencial porque a ver si vamos a la compulsa en la base nuestros sectores mayoritarios estoy absolutamente le rompemos el culo no no le rompemos el orto pero lo que yo también va a quedar claro que yo no puedo hacer prenda yo no puedo hacer motivo de división a los intendentes porque de paso cuando alguien se quiere hacer el pelotudo con algunos casos hay algunos compañeritos del PJ y de esto que hay que recordarles no mirá vota el cosa con fulanito vota el cosa con menganito vota el cosa con perenganito no te vengas a hacer el pelotudo como le mandó como le mandó el gordo de lía al chino navarro con los millones de dólares en fotocopia claro que no se vengan a hacer ahora los las carmelitas de calzas exactamente ahí yo creo que habría que pensar me parece a mí por la presencia política Coqui Capitanich si me parece que habría que tener digamos de lo que están Agustín Rossi Coqui Capitanich y algunos intendentes no Ferrare porque está en el patio pero por ejemplo durañona yo no sé si querrán estar porque cuando se armen no sé qué va a pasar el jueves en el PJ qué mierda van a ser estos imbéciles porque son unos imbéciles importantes bueno eso es lo que opina del PJ Cristina tenemos más ¿no? y sí porque en otra escucha ella hablaba del ¿la tenemos? del viejo Choto de Perón ese viejo Choto no le piso poner un mango era la frase sí es muy interesante como ahora Cristina se abraza al peronismo y a la figura de Juan Domingo Perón yo tenía recién la duda porque como están vigilándonos desde el observatorio de los medios cuando dije de máximo esa imagen de gordo boludo que me castiguen por gordo por discriminar gordo es una figura pero como ella recién le dijo gordo pelotudo no sé quién y al chino navarro lo puedo llevar como prueba ella también habla de lo o sea podemos ir los dos presos que se lo suture en el orto no es muy claro o sea mire Cristina todo lo que nosotros decimos de usted usted y Alberto nos enseñaron a qué digamos bueno la gorda de Stolbizer la gorda sucia sucia en todo sentido dijo sucia en todo sentido ayer habló mejor dicho en este audio del 2016 hablaba de los hijos de puta de Levita y Emilio Pérsico y de acuerdo a crónicas periodísticas de información hace 40 días se juntaron a comer Máximo Kirchner con Emilio Pérsico y la esposa de Emilio Pérsico y ahí firmaron la paz porque van a querer ponerla como intendente de la matanza justamente van a querer ponerla y ayer tuvieron una presencia importante en el acto de Cristina también estuvo porque vino de Raja que estaba en Barcelona estaba en Europa Espinosa también estuvo en primera fila hay una foto muy linda de Espinosa abrazándose con Magario o sea se perdonó todo en realidad mira yo hablé con algunos dentro del cristinismo duro y con sectores de la oposición le están haciendo lo mismo que a otros intendentes que han perdido fuerza en su territorio Espinosa lo hablábamos con Luis soltar la mano no se la van a soltar pero ya tiene el boleto picado Espinosa como para que pueda competir y tener reemplazo para el 2023 en este caso con la esposa de Pérsico y por qué por lo que decíamos ayer Cristina necesita la fuerza territorial que tiene Pérsico para ganar votos en los barrios populares porque el kinerismo no entra el voto miseria sí el voto hambre así es bueno Mumi Aníbal fue uno de los que le respondió en la mañana de hoy a la vicepresidenta de la nación luego de que se refiriera directamente al problema de los gendarmes ella contó que durante su presidencia llevaron a cabo el operativo Sentinela llenando la provincia de Buenos Aires de gendarmes es mentira exacto bueno lo mismo dijo Aníbal Fernández es mentira le respondió no sé qué número de audio es la respuesta contra CFK ¿sabés quién fue el único que llenó la provincia de gendarmes? Ritondo ¿sabés quién es el único que rompió todos los garitos de merca que había? Ritondo ¿sabés quién es el único que metió en cana a la superbanda? Ritondo y la retaca en capital ¿qué hizo ella? si ella estaba como un zaffaroni no y además criticó el hecho de que las fuerzas armadas no estén a cargo de un civil eso fue textualmente lo que dijo ella y hoy Aníbal Fernández le dijo las cuatro fuerzas armadas son conducidas por un civil y ese civil soy yo claro hablo de la a ver la gendarmería que tiene a cargo justamente las fronteras le numeró una a una la frontera que se tiene con Chile con Bolivia con Paraguay Brasil y Uruguay y dijo que esa decisión las fuerzas armadas no se conducen porque sí sino que lo conduce él ¿sabés cuál fue cuál fue el punto de conflicto? que Cristina hizo una crítica sobre la presencia de los gendarmes en el sur claro en el sur conteniendo a los mapuches dice ¿qué están haciendo los gendarmes en el sur? hay que mandarlos al conurbano claro porque ahí hay algo nadie me contó nada pero hay un pingüe negocio inmobiliario donde están metidos todos como siempre Cristina a la cabeza Cristina a la cabeza esta es la otra super banda ¿para qué liberarían la zona? para venderla hija no, no ya sé bueno pero dónde Cristina quiere que libere la zona Cristina ¿qué le dijo a Aníbal Fernández? sacame los gendarmes del sur porque me estás rompiendo negocios Cristina le debe haber echado el ojo al lago y se imagina el hotel frente al lago y vaya a saber cuáles son los negocios que hay en ese paso fronterizo también merca merca la mocha de dinero agudo de qué pero hablar de la inseguridad como habló ayer Cristina Fernández de Kirchner es como si se hubiera olvidado que hace 20 años que está donde está hace 20 años que hay homicidios hace 20 años que te cagan te matan por un par de zapatillas hace 20 años no se puede salir a la calle señores ¿lo querés escuchar a Cristina? es el audio 1 de Cristina muy barreta mano dura la respuesta de Aníbal no la maremos porque la chica está trabajando no está jugando como nosotros sí se los he dicho siempre un enorme cariño y un enorme amor por Cristina es mi familia yo no me podría ir nunca de mi familia no significa que lo diga a todo lo que dice no comparto lo que dice ella nosotros tenemos 2.780.400 kilómetros cuadrados que están pensados estas fuerzas estas cuatro no son conducidas per se son conducidas por un civil y ese civil soy yo entonces lo que dice Cristina no es verdad esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales que son los que trabajan en tal sentido lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado para que se cumplan en todos y cada uno de esos lugares con los pasos que tenemos bueno convengamos que tampoco se hace tanto ni tampoco hay tanto gendarme no es que llevaron toda la gendarmería a sacar los celdos mapuches exactamente el tema la presión social fue enorme algo tenía que hacer a la niña de Fernández también puede ser un discurso compartido que ya diga mandamos toda la gendarmería es mentira hay que ver dentro de 10 años cuando empiezan a aparecer los carteles de de vendo country barrio privado y todo lo que hace Cristina ahí con el coqui sanfeliche country y una huala claro me muestro el viejo mapuche la última pluma la ¿cómo se llama la que busca los huesos de la familia? ¿cómo la que busca los huesos? sí la mani no Carlotto no pelotudo la mani la mami la machi la machi country la machi proveeduría al hueso perdido claro y así sucesivamente nos siguen cagando el país bueno ahí estaba lo de Cristina porque también la crítica a Aníbal Fernández es por su accionar con la policía federal el primero de septiembre en Recoleta el día del ataque a Cristina Fernández de Kirchner y ahí aparece el primer ataque primero de septiembre primero de septiembre primero de septiembre ¿qué es? el ataque de Cristina el ataque a Cristina Fernández de Kirchner es el audio uno en el que Cristina le ataca también al accionar de la policía federal y mete en el medio cualquier cosa que tiene que ver con una supuesta injerencia de Miss Universo defendiendo los intereses de la seguridad o haciéndose cargo de la seguridad no sé quién le dio el relato a Cristina o sea si vos sos Miss Universo no podés trabajar en seguridad no podés ser abogado nada ahora si sos chorro común podés ser intendente presidente o presidenta pero igual también es raro porque bueno igual hay que escucharlo pero ella pidió o la seguridad de ella pidió que no funcionara ahí también la policía de la ciudad lo que pasa con Cristina es que tiene un odio a la mujer terrible a ver Cristina odia genéricamente odia al hombre porque le ha pasado mal con Néstor odia a la mujer porque a ella le gustaría ser Miss Universo y no lo es odia a los jóvenes porque ella es vieja odia a los viejos porque la ponen como espejo de que ella gana seis palos y los viejos nada o sea ella odia odia todo lo que no por lo que en el vos tendés a odiar lo que no podés justificar si busca mencionar busca mencionar entonces yo odio a Ed Sullivan porque era un conductor como ya vete que hace de noche programas en Estados Unidos que es un éxito lo odio a él Jimmy Fallon Jimmy Fallon lo odio a Jimmy Fallon porque tiene un éxito vale pagar un millón por programa claro no odio bueno este este es el audio en el que Cristina odia a Miss Universo a ver y por favor terminemos con ese debate berreta de los manos duras de los garantistas por un lado los manos duras miren muy berreta muy berreta el debate y muy cínico y mentiroso además miren si para algo sirvió lo que me pasó fue para demostrar que cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad los manos duras a la política de inteligencia criminal le pusieron una misa argentina para que la condujera que no nos berreteen más con que saben de inteligencia y de seguridad y a la hermana de la misa argentina a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad basta muchachos los vimos y bueno otros ponen señora ponen algunos al novio al amante de custodio otros ponen a los amigos otros ponen al chofer para comprar Telefe Noticias otro ponen al chofer a comprar Telefe esto es falso esto es una información falsa lo que pasa que mientras quedaba el discurso Cristina proponía al Consejo de la Magistratura el diputado que le da toda esta información falsa que es uno de los diputados más peligrosos del Congreso Taijade Taijade al Consejo de la Magistratura Cristina está logrando más allá del conflicto judicial que va a tener que el Consejo de la Magistratura va a estar paralizado durante el gobierno que venga va a lograr generar que el gobierno que venga no va a poder nombrar jueces lo está logrando y lo va a terminar no importa el hecho es ahora que la condenen después señora cuando usted los copitos la quisieron matar no estaba la Miss Universo en ningún lado estaba su jefe de custodia ¿lo conoce? no que no estaba igual no por eso pero si yo soy jefe de custodia no me entendés yo soy jefe de custodia aunque no esté dejo todo todo organizado ¿sabe que le digo a los muchachos los muchachos cuidenla como de cagarse en la cama porque yo no estoy esta noche total y yo la quiero mucho total esta canción se la hizo a 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 tiene un ritmo muy linda si, si yo lo escuché en vivo cantando cuando lo trajo Figoli una de las pocas cosas buenas que hizo en su vida cantó otra canción escúchame, después poneme lo niego todo de Sabina como me gusta Sabina está en su mejor momento la verdad que los tipos cuando nos ponemos grandes nos vamos poniendo cada vez más seductores yo abono esa teoría está en su mejor momento Sabina además los tiempos que se toma para hablar, la sabiduría de la vida todo, Rafael, Serrata todo es maravilloso qué lástima, el hombre se pone vivo cuando se va a morir y la experiencia y más buen mozo a mí me parece mucho más atractivo ahora que cuando era joven es verdad, tiene otra cosa, otro plomo el único que siempre es un gusano soy yo, después todo el mundo díganme que no, por favor no no va de la mano un poco como la inteligencia el aplomo, la experiencia depende de lo que te atrae yo pienso lo mismo claro espero que no les divierte eso qué nada, la experiencia este aplomo del que haces mención además que creo acá han hecho mierda en el mundo premeditadamente premeditadamente esto me hace acordar a las amazonas que era una isla donde las mujeres tenían la armadura sin un pecho para poder tirar con el arco entonces odiaban a los hombres era toda una isla entre ellos y siempre tenían algún cautivo que lo hacían inseminar y lo mataban y seguían siempre naciendo mujeres ellos nacían chicos y lo mataban esta es un poco la idea de la idea de 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 estas mujeres feminazis de estas de estas locas chifladas que lejos del feminismo odian al hombre porque viven este llevando gente para su molino ¿no? agarran a la chica chiquita las empiezas pero no es feminismo eso eso es es una locura como las amazonas ahora vamos a hablar de eso salvo un juez honesto nadie merece que uno le cuente su vida por eso cuando alguno te pregunta negalo todo lo bueno y lo malo esta canción es un himno lo bueno y lo malo che Babi vos triunfaste en el teatro no no sé no me pasó Babi vos saliste con Emilce no no me pasó vos sabés mentira salimos tuvimos mucho tiempo de novio es así pero no la verdad es 15 años de novio 15 años de novio esa es la verdad si esa es la verdad yo era muy chico no me acuerdo nada no pero hay que negar todo en la vida hay que negar todo porque nadie merece porque uno tiende a explicar ¿no? ¿por qué no? ¿por qué siempre uno da explicaciones? toda la vida da explicaciones vos hiciste esto, esto, esto y vos estás diciendo no puedo creer lo que me están diciendo para que uno le dice no, mirá yo hice esto ¿por qué? ¿cuánto pagas el auto? bueno, mirá la realidad es que no pagué efectivo lo compré en 6 cuotas ¿qué mierda tenés que andar explicando tu vida? ¿y por qué? ¿por qué hay que estar siempre justificando? por ejemplo la pareja la culpa la culpa es tremenda la culpa es terrible porque hay mujeres que no se dan el gusto de tener un íntimo amigo porque el marido puede pensar mal pero el marido puede tener íntima secretaria y eso está bien y la mujer no pregunta o sea todas esas cosas morbosas asquerosas que pasan en la vida como después cuando vos vivís dando explicaciones y cuando te pones viejo te tenés que dar explicaciones a tus hijos no es mi caso porque ya los acostumbré pero ¿a qué hora volviste? yo veo amigas mías que la hija ¿a dónde estás? ¿a qué hora venís? y que para 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 cuando vos salís que te vas a hacer la pre pelotudeás te vas al culo del mundo con tu novio nadie te pregunta nadie te pregunta ¿a qué hiciste? ¿para qué me jodés? ¿a dónde estás? ¿a qué hora venís? ¿a vos qué carajo te importa? soy tu madre soy tu padre no ¿y por qué cambiaste el auto? ¿y por qué te compraste una casa? ¿y por qué ahora te vas de vacaciones? ¿y a dónde te vas? ¿y con quién? pe 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 para pendejo ¿qué te pasa? a vos no te va a faltar la comida no me preguntes nada listo hasta ahí y de último es un acuerdo de partes eso pero no el hostigamiento ¿no? no no y tampoco es un buen acuerdo de partes si yo necesito te llamo y si me necesitas llamarme pero no me estés increpando ¿a dónde estás? ¿a qué hora venís? yo veo hijos que hacen esto hasta que la madre hasta que ellos se ponen de nuevo y se van cuando ellos se ponen de nuevo van un día y dicen mamá no vamos a vivir a Cobunco ¿qué me vas a dejar sola? mamá tengo que hacer mi vida ¿y por qué no me dejas romper los huevos? que desde que saliste del útero me estás rompiendo la pelota a mí ¿por qué no me dejas hacer mi vida a mí? por eso está bueno lo de Sabina de lo niego todo lo niego todo mamá te vas de vacaciones no pero si estás todo bronceado y qué sé yo me agarro el sol no tenés por qué explicar la vida aunque el negarlo implique que sea para demérito de uno no importa si conviene o no conviene lo niego todo me acosté con Miss Universo ¿te acostaste con Miss Universo? no, mentira pero si me entivieron con Miss Universo mentira una vez hace muchos años yo tenía 26 años o 25 estábamos grabando una cosa y con nosotros venía una chica que era la mujer de un conocido bueno la chica no la tiró a tiro de verdad y te digo una pequeña historia después yo estoy viejo ya estoy contando mis historias pasó el tiempo 15 años me encuentro con el marido en San Isidro entonces lo llevo hasta la casa con el auto y antes de bajar me dice yo tendría que hablar con vos algo que me quedó pendiente digo ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? no, hice, hice ¿pero qué? no, sí hice ¿qué hice? eso hice que sabía no, no ya sabía ya sabía yo no soy boludo bueno, ¿por qué no hablas ahora? porque van a pasar 15 años más para verlo y ya no te va a interesar la respuesta no, me dice qué sé yo vos tuviste una historia con tal de vos estás loco estás loco no, porque ya cuando nos separamos blanqueamos cosas que nunca hay que hacer nunca hay que hacer nunca y me contó que había estado con vos había salido con vos un tiempo le digo bueno, ella estará loca porque la verdad siempre me gustó pero nunca me dio bola no sé de dónde sacó esta cosa de esta chica te habrá hecho para darte celos porque te separabas en malos términos a lo mejor y se fue tranquilo yo también porque la verdad que después de tanto tiempo ni me acuerdo ni me importó o sea que no era un tema para contar en ese mismo momento yo estaba con otros problemas en la cabeza esas cosas se guardan para uno hiciste bien no, es que todo se guarda todo se guarda para uno todo se guarda la vida para uno yo hoy tengo este tema explicando porque ya demasiado con las estupideces que dicen los estúpidos como para que vos le agregues un poco de sal a la comida me comprendes dejalo que no existen chicos los cura no existe la iglesia no existe las monjas existe uno ante el abismo inconmensurable de su existencia existe uno solo con la vida porque ¿sabes qué pasa? los cura las monjas los amigos la familia el que te aconseja cuando vos te estás muriendo no te viene a traer una orden de compra por dos días más de vida ahí te quedas solo ahí te quedas solo ¿entendés? cuando te ven que no das mal es como cuando te ven en la miseria ahí te quedas solo y vuelvo al tema del comienzo si yo hubiera sido un fracasado que vivía en este barrio era plomero y no tenía laburo estaba solo como un perro y angustiado mi vida era una mierda y tenía un Fiat 1998 que calentaba cuando me querés ir a la Astronina cuatro días el boludo del Chapina no hubiera hablado de mí ni nadie me hubiera recordado tal cual total entonces piensen siempre que cuando alguien habla habla porque lo conoce el resto y si el resto lo conoces después de conocido entonces siempre hay uno que tiene que estás con un esmoque y te pareces a James Bond y no dudes que si te parás en el cordón un pelotudo que vos conoces va a pasar con el auto y te va a salpicar con barro porque la gente es mala bueno ¿qué tenemos? ¿sabes qué seguro te la hace fácil? te doy pistas podés tener la cobertura de tu auto en el celular podés hacer la inspección 100% digital si estoy hablando de expertas seguros teniendo la X de experta en tu celular contás con toda la documentación para circular tranquila llamar a un auxilio y tener tu cobertura siempre cerca consulta con tu productor asesor de seguros y obtené tu seguro con un descuento de hasta un 30% expertas seguros un seguro que te la hace fácil muy fácil hoy escuchamos a Sabina que me gusta después en mitad de la calle desnuda son obras de arte yo cada vez que voy a Madrid que no voy como Perón todos los días cada vez que voy a Plaza Mayor me enteré que en Plaza Mayor hay un piso que es de Sabina todo un piso y que anda por ahí todo el día te contaba tomando cerveza va al museo de jamón no al museo el mercadillo anda todo el día boludeando por ahí que es la mejor forma de ser famoso y siempre lo busco digo el día que lo encuentro me muero ahí nomás caigo seco no, abrazalo no te mueras antes nene paf con la cara en la tierra bueno que tenés vos que estás tan lejos del talento sabés que no, no, no lo que te voy a contar está muy cerca del talento y tiene que ver con que Perón volvió Perón vuelve es un bar temático es una carmes hay juegos infantiles la verdad que es una crónica impresionante de Lucila Marín hoy en la nación por ejemplo está ubicado a metros de Canal 9 el empresario en las sombras y en realidad no en las sombras porque pozo la cara es Víctor Santamaría ¿otra vez? sí ¿de dónde es esa caraguita? no sé pero está la figura de Perón por todos lados lo que vuelve por ejemplo tenés el Choripatio vas al Choripatio y tenés 150 tipos de choripán distintos que te podés comprar qué lindo la entrada sale 2.800 pesos que viene a ser como un centro cultural es como un centro cultural sí y hay juegos infantiles tenés de todo por ejemplo tenés el Perontero o sea es un pelotero con pelotitas con la figura de Perón hasta el 17 de diciembre está ¿no? te tiro un Perón me devolvés una Evita uy te tiro un Cristina cagaste bueno y tenés una promo también el Combo Compañero podés comprar 4 entradas por 8.400 pesos el Combo Compañero medio ratón ¿no se llamará? 4.800 se llamará 8.400 nada que esté relacionado con una bajada de línea y lavado de cabeza a los chicos no se llama Compañero a las Pelotas es increíble porque tenés el descuento si llevas la tarjeta Clarín ahí me parece tremendo claro hay una contradicción se aliaron con el enemigo y bueno Clarín está bastante light bueno el Perontero te lo conté tenés el Peronómetro para ver cuánto sabes de Perón y yo con estas preguntas yo conozco toda la parte de los choreos después de otras cosas no me acuerdo esa sección la podrían haber puesto cuando decía que había que agarrar palos y meterle alambre después y salía a pegarle a todos los que no pensaban igual esa parte me acuerdo te venden remeras por 6.000 pesitos peruscas en vez de mamuscas son peruscas por 4.000 pesitos estamos muy mal estamos muy mal y podés escuchar la presentación de libros en realidad es un refrito porque María Giovanni que escribió el libro sobre Perón volvió hace como 20 años lo presenta este fin de semana todo una payasada una mentira ahora también el problema es que van los cabezas de termo con los hijos llevan al Jonathan a Jessica ¿viste? con la gorrita de costado decirle mirá se decía el periodista Jonathan vio a Perón con los dedos así ¿viste? decíle Jonathan decíle como dice papá ¡agüete Cristina! y viste ya son las nuevas crías que se van reproduciendo para nos criamos para que nos voten hay una sala hay una sala que la verdad que yo no lo puedo creer la sala se llama retorno por el homenaje a ahora les agarró el brote peronista sí pero retorno yo pensé que era José López con los bolsos sala de cánticos también también bueno había un campo había un campo ya el retorno de De Vido retorno sí 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 de De Vido ellos tienen un problemita con el retorno bueno este ¿qué? va a pelearse y va a contramano de lo que piensa Cristina sobre cuál es la renovación del peronismo la verdadera renovación del peronismo cuál fue de acuerdo a lo que dijo Cristina la verdad yo voy a decir una cosa muy bruta Perón murió y no se enteraron Eva murió y no se enteraron siguen lucrando siguen lucrando con la figura esto me hace acordar a los dobles apellidos de San Isidro que viven con él yo soy Ariola Alzaga un sué sí la misma campera de Carpincho los mismos mocacines el mismo pantalón de vestir de hace 48 años o Ricardito con el padre o Ricardito Alfonsín con el padre dejen de usar a los muertos ancianos hijos de puta ahora pero en el 2016 vos fijate lo que pensaba Cristina sobre la renovación del peronismo la querés escuchar Bavi sí es que en realidad la renovación fue el menemismo no lo de Antonio Cafiero y me parece que además hay otra cosa que no se dan cuenta la renovación era un partido anquilosado viejo choto contra lo nuevo progresista liberal que era esto es al revés esto es al revés es una renovación al revés este es el tema que me parece que es lo que no se alcanza a visualizar no además todo proceso tiene una conducción no hay una conducción ni un carajo hay una horizontalidad y Cafiero no conducía tampoco nada no bueno pero había más o menos Cafiero Grosso de la Sota más o menos era algo y del otro lado era Menem era una cosa y bueno y ganó Menem porque Menem era el que conducía la verdad no 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 ganó Menem porque Menem era el mejor disculpame yo estaba con Menem y tuve que votarlo a Cafiero porque me ayudó no quería ir con Menem yo quería ir con Menem disculpame yo estuve con Cafiero y Ángela estaba con Menem bueno como soy orgánica he votado pero nada más pero la renovación verdadera fue contra ese sistema era Menem era Menem Cafiero era el acuerdo con el alfonsinismo la renovación peronista era Menem porque era progresista y liberal eso dijo Cristina Santa María y ahora vos que vas a hacer con esa carmese a ver un sorteo para las viejas cual es la que dice puedo ponerme cursi y decir a ver que las viejas escriban todas las viejas escribiendo vamos mumi dale más lento no dice en mitad de la calle desnuda dice el estribillo a la orilla de la chimenea ahí está muy bien ganó Emil el auto la vieja cursi viva Perón viva Perón carajo bueno esperá pará 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 después lo ponemos 18 de noviembre todos al Teatro Nacional esta noche no tiene nada que hacer en su casa vaya a ver mentadas en venta en Plateanet saca la entrada y va si plateanet.com metete ahí encontrá el título Babi por esa puta costumbre y no te quedás afuera de este show increíble que hace este petizo hoy a la noche que mal educada es tremendo en el Nacional San Corseguro calle corriente ¿a qué altura mi amor? sin vaselina te la mando no me cagaste la función corriente es el 900 tengo 40 años en el escenario se puso colorada se acaloró Dios pará pero la última función es el 9 de diciembre no pero esa no la voy a decir hoy hoy tienen que ir todos a la calle corriente 18 de noviembre señores hoy 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 no muevas mucho brazo porque tenés solo la transpiración no te gusta no bueno basta basta lateanet.com la nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos tu vehículo tu comercio y tu familia tenemos el terceros más completo descargando la aplicación la nueva seguro pueden acceder a los datos de sus pólizas descargar documentación el estado de sus pagos y solicitar auxilio mecánico ingresa a lanueva.com.ar la nueva seguro honestidad para asegurar solvencia para responder Mido es la marca de relojes suizos que con más de 100 años de experiencia conoce los icónicos relojes inspirados en la arquitectura que combinan su diseño atemporal con la funcionalidad ingresa en www.midowatches.com barrar barra atención atención del campo a la ciudad Unión Ganadera la buena burguesa milanesa salchicha de albóndiga de su propia marca podés conseguirlas en zona norte oeste sur y capital federal conoce la calidad y el servicio de Unión Ganadera ingresando a proveeduriasug.com mamá porque papá mató el día niño químico oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos más de 60 años apostando 60 años apostando al país son proveedores de las fábricas más importantes de argentina química oeste tiene un catálogo de más de 5000 productos específicos para cada industria su trayectoria los hace líderes indiscutidos en el mercado química oeste es una empresa de capitales argentinos bien argentina química oeste punto com punto ar muy bien poneme el tema ahora ah porque viste lo que pasó con el hijo de más acaba de renunciar a mundo selección dice que va a demandar a todos los que mintieron a la máquina del odio de redes sociales que él se había ganado ese lugar por 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 su trabajo por él y no por nadie que era mundo selección mundo selección era una plataforma de streaming de redes sociales en el que un grupo de jóvenes habían logrado viajar a catar promocionar contenidos audiovisuales y de streaming y que tenía vínculos con la asociación de fútbol argentino la afa la afa a su vez tiene vínculos con distintas empresas estatales públicas cuando lo nombramos la otra vez hubo revuelo porque se contactaron de varias empresas aclarando sobre todo aeroníneas argentinas y pf aclarando que no tenían relación directa con mundo selección a mí te voy a contar algo a mí me pusieron una cosita que decía si nombro al hijo de masa me levantan el programa yo ya lo aclaré la verdad que a mí el tema no me importaba no lo hablé porque era menor no lo hablé porque la verdad que no 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 me interesa no porque me de miedo que nadie me dijo nada es más no lo conocía el tema a fondo no no se tocó mucho en los medios porque no se sabía exactamente cuál era el vínculo con las empresas públicas de mundo selección lo cierto es que ahora el hijo de masa escribe una nota en redes sociales diciendo ya está me vuelvo de Qatar me vuelvo a Argentina estoy afectando a mundo selección por culpa de los odiadores de Twitter los voy a demandar a futuro bueno ¿qué más tenemos? Bolsonaro te decía recién está en el sanatorio ingresó con un fuerte dolor abdominal es la segunda vez en lo que va del año en enero con la puñalada nunca quedó bien no exactamente tiene una hernia en la cicatriz de la puñalada o una ventración se llama eso y aparentemente luego de los estudios se determinará o no si va a tener que ser sometido nuevamente a otra cirugía además el vicepresidente del Brasil Hamilton Morao comunicó esta semana que tiene un problema en una pierna también tiene una infección importante en una pierna que se llama ericipela y que hasta el momento también entra a tratarse allí en el hospital de las fuerzas armadas donde está desde el día de hoy desde el 2 de noviembre que el presidente 18 desde el 2 que no aparece en la en no sé en público y demás una vez que se desatan todas las protestas allí en Brasil luego de las elecciones bueno muy bien queremos sabes que este domingo vence el actual consejo de la magistratura y algunos especialistas dicen que para la nueva conformación la decisión que tomó la corte suprema en sacar a Doñate para que asuma juez hasta el domingo quedó un abstracto ¿qué significa esto? que si van a rechazar la nueva postulación de Doñate que hizo Cristina desde el Senado tendría que judicializarse el tema otra vez eso dicen algunos especialistas hay que ver qué hace Rosati porque la propuesta ya la hizo el Senado y también lo hizo Massa desde la Cámara de Diputados sobre los consejeros del Congreso son 8 4 y 4 de cada Cámara el que va a tener una gran influencia del nuevo consejo de la magistratura va a ser el consejero Molea tiene 3 estuvo cercano al kirchnerismo después acercó a Rosati todo esto que vos explicás no le importa a nadie pero no por vos que lo hace muy bien la gente no sabe ni quién carajo de Rosati ni Molea ni Morea entonces sinteticemos para que la gente sepa qué significa esto va a estar completamente trabado la designación de jueces y la remoción de jueces y fiscales no va a tener solución está trabado el tema es ese en la radio hay que ser sintético porque todos los periodistas tienen el mismo problema el 8% del 2% del producto bruto que viene de un 17% en el año 80 qué carajo sabe el que mira la televisión el que sabe no está mirando la televisión está leyendo el diario y el que no sabe está escuchando radio quiere escuchar a Sabina a boludear entonces nosotros empezamos a tirar nombres Benetti y te digo más yo no sé quiénes son me contás que me chupa un huevo o sea que no es un tema de Estado pero no es por vos lo haces muy bien pero te digo que hay que agilizar porque la gente ya está podría escuchar igual que ayer analizaban el discurso de Cristina para escuchar se me canta el pelotudez habló toda la televisión a la tarde lo que quiso no dijo una mentira de siempre siempre el mismo verso un embuste más y chao te digo una que quizá se entiende o no el senador viste el oso Levi que no es conocido es simplemente un senador más que se fue a Catar se fue a Catar supuestamente tienen que sesionar hasta fin de diciembre ¿sabés lo que dijo? no la dieta los viáticos no me los paguen cuando estoy en Catar y no la verdad eso es un caradero el sarteño el senador este Levi están malcriados son tipos malcriados y dicen no ahora ellos se creen que son tan útiles yo creo que tendrían que tener un básico Cristina lo necesita ¿eh? lo necesita porque puede ser el voto clave que le falte pero y por eso se va a Catar que no cambió pasaje ¿qué le importa la votación de Cristina? quiere ver el mundial pero escucha cambió pasaje flaco ¿sabés cuánto conozco para hablar bien de algún político tiene un par de pasajes? los nuevos consejeros del consejo de la magistratura ¿sabés cuándo van a asumir? después del partido el martes es imposible pelearle a la pasión del fútbol va bien esto se para el país con el fútbol te hago una pregunta el consejo de la magistratura ¿qué problema te trae tan grande que estás todo el día con eso? no, no, no te lo traigo con la acción de lo que decía Luis no, pero bien no te estoy boludeando no es de mal compañero te lo digo honestamente y con el respeto que te tengo explícame a mí no a la gente ¿qué es el consejo de la magistratura? por ejemplo es el que tendría que influir en la remoción del del procurador general de la nación por ejemplo bien el procurador ¿qué es? el procurador es el fiscal el jefe de los fiscales de la justicia argentina ¿quién es el procurador hoy? Casal ¿cómo es? ¿impoluto? impoluto ¿y para qué mierda lo vamos a sacar? no, por eso el kirchnerismo lo quiere sacar vamos al revés los corruptos los corruptos del kirchnerismo quieren remover a un hombre impoluto así es sí ¿qué más? paro en la línea H de 14 a 15 paro o sea no podés tomar la línea H de subtes bueno no importa yo no voy a ningún lado ¿ah no? ahora no tenemos que ir a grabar ahora sí pero voy caminando son 24 cuadras nada más tres grados de calor ¿vos tenés algo o no? sí Cafiero ni más ni menos que el canciller de la nación volvió bueno ya está sí ya volvió al país luego de su viaje estuvo acompañando al presidente y fue quien lo reemplazó cuando el presidente se quedó internado a las pocas horas allí en Bali entonces Cafiero comparte actividad en ese momento con Joe Biden Cafiero chicos nos representó sí bueno ¿y cómo habla? iba a preguntar lo mismo con señas ¿cómo se habla? míser canchichér de Argentina bueno pero que es coreano Cafiero y así parece pero no entre otras cosas contó que compartió una actividad con Joe Biden y que le fue a decir que Argentina sintió el alivio del resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos ¿quién dijo esa pelotude? Cafiero si estaba con el republicano le decía lo contrario nos sentimos muy aliviados por los resultados de las elecciones de medio término en el cometido de la paloma hay una escena muy buena que la juega Rodolfo Eban y Carlos Estrada uno es el guapo Rivera y el otro es el niño bien que se encuentran en una pelea de cuchillo por la Mireya entonces le dice una cosa Carlos Estrada y Rodolfo Eban tiene una frase brillante o sea el personaje dice ¿cómo sabe que soy yo? porque una estupidez como esa solo puede venir un hombre como usted no, no contestando de café bueno ¿qué más tenemos? Leopoldo Morón habló sobre el discurso de Cristina y dijo escuchá maravilloso escuchá ella escribe las páginas del futuro no solo del pasado bueno escúchame Benedetti te voy a dar una posibilidad más en este día para que te resalzas del consejo de la magistratura y agradeciendo que me lo hayas explicado porque te juro yo lo digo pero no sé nunca lo único que sé es que Casal es lo más lo más que hay si lo tocan a Casal hay que salir a calle a apoyar y otros jueces y otros jueces más claro otros jueces más ayer cuando hablaba Cristina de los jueces corruptos yo me acordaba de Jarvide que ellos le dictaban los fallos por teléfono ¿qué más tenemos? ahí te dice mirá voy a hacer un fantinazo no te pongas de mal humor porque le tengo la botella que lindo ven me coge la pelota tic 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 pasó uno dos tres me como nueve jugadores y estás vos al lado del arco solo una de rosca ahora dejame terminar ya echaron a diez te erraste diez y te disfruta con mis actitudes de miedo ya es bueno reconocerlo errate sí señor errate tres goles y yo solo vos ante el arco ahora te tiro pac la pelota y está tuya muchos aseguraban que el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri era irrevocablemente Jorge Macri su primo hoy hubo una reunión la quinta en este caso de Soledad Cuña con Jorge Macri la saca al ruedo Soledad Cuña tiene hambre de ser jefa de gobierno de la ciudad tiene hambre de gloria y lo dijo claramente Mauricio le dio el apoyo así que está abierta la interna Jorge también corre por su cuenta ahora vos pasas por la casa de Mauricio y te bendices y seguís pero esto es lo mismo que está pasando con la nación es muy buena Cuña hay poco espacio y mucha gente poco espacio y mucha gente porque vos mareás a la gente porque sale Acuña sale Jorge Macri sale el otro y la gente dice ¿qué es eso? ¿quién es mejor? porque estamos volviendo loca la gente y si son 24 horas no puede haber lugar para todos ahora viene Canosa yo que pido programa no pueden todos ¡Ala, la, la! muy bien tenés que pedir por lo tuyo si vos no luchás por lo tuyo nadie te lo va a dar si ustedes no pelean por su espacio nadie se lo va a dar es verdad y semana que viene y van a seguir apareciendo candidatos vos que te quejás de todos los candidatos porque no unifican hoy está fuerte Soledad Cuña con la foto con Mauricio Macri en algunos días sale fuerte Quiroz con su candidatura jefe de gobierno de la ciudad van a ser un montón de candidatos otro bueno un montón hola Juan Cruz voy a las 11 como vos me pediste son los teléfonos todo para cagar a Canosa bueno no eso está muy feo viste llega esta época que estamos todos con los huevos en la garganta eso es horrible yo no la verdad que este año no es horrible pero siempre todos los años che, te sacan, te ponen yo me acuerdo cuando Radio 10 porque a veces la gente me dice sos malo no soy malo es que para llegar chicos te forrean tanto te humillan tanto que después te haces exigente pero me acuerdo que llegaba esta época y decían este por ahí te ponemos los últimos me dijeron que me pasó una ofensa en la radio de Cristóbal López ya no sabían más cómo hacer para echarme mire me hacían pozo en el camino babi fue así miren que hipócrita quedate tranquilo porque no te estamos echando seguís en el medio pero sí pero nos gusta a las 7 de la tarde mi respuesta no fue déjamelo pensar fue absoluta digo váyanse a la puta que lo parí me fui y hablé con Figoli en ese momento esta radio me abrió los brazos mirá si la voy a querer pero los mandé a la mierda porque el tema era de Radio 10 cómo luchamos porque este tipo está en contra del kirchnerismo esta radio es un poco de Máximo y Cristina es de ellos cómo hacemos para echar este hijo de puta que es un grano del culo hay un gran falluto dentro de la radio que yo nunca lo nombré pero me necesitan nombrarlo hoy que es el Gato Silvestre el Gato Silvestre hoy él y su amigo íntimo que es el productor están manejando todo entonces me agarraban entre estudio me decían vos tenés que hacer reír no tenés que hablar de política tenés que hacer reír y yo decía pero este hombre con los años que yo tengo de experiencia es compañero a ver no es que no lo quiero cada uno gana la guita como puede pero honestamente el sugerirle a un profesional que cambie el estilo de agarreir para que no le dé política porque el medio de los kirchner es un cachetazo bueno y a veces uno se come las cosas en silencio y yo a ustedes los quiero y por eso se lo digo al aire como más o menos manejarnos para que no haya censura para que no crean que uno les prohíbe alguna alguna vez les prohíbe una noticia que la digan no igual el gato te hizo caso por y porque él hace humor en C5N yo lo quiero es un personaje pero realmente este nunca les prohibí nada que digan lo único que explicarle a la gente porque yo me pongo del otro lado de la radio y dice ¿qué le importa a la gente? la anécdota de Babi con el tipo que se agarró un huevo con la morsa entonces yo voy pensando que escuche al otro que decimos nosotros y a veces lo veo todos los días en televisión que los periodistas empiezan a hablar con nombres y te acordás del Juan Fasuli que estuvo en Catamarca en el año 24 ¿qué se hizo boludo? no me acuerdo de nada de eso hablame qué hizo el Juan Fasuli a ver la última y termina todo el periodo que tengo en el caso de María Soledad que también bueno se culió un enano vamos el Juan Fasuli se culió un enano dejame todo lo de atrás que a nadie le importa te hago una cosa si le dan a Fito Paez tres Grammy ¿qué queda para Marc Anthony para eso no se rita no sé si si es tan bueno el último disco de Fito Paez no es una cagada me perdí el rastro es siempre igual es siempre lo mismo bueno ¿qué tenemos negro? ¿sabés que sobre lo que hablamos hoy de la posible renuncia de Rubinstein el segundo de masa en economía que es el operativo en realidad es el ministro de economía real ¿sabés lo que dice en el ministerio? que eso lo agitaron entre cuatro bancos y dos sociedades de bolsa ¿por qué? porque estos cuatro bancos junto con esta sociedad de bolsa tiene vencimiento de a fin de año ¿y sabés qué necesitan? para que paguen menos plata y no pierdan una devaluación cuatro bancos y dos sociedades de bolsa a mí me parece que no a mí me parece que Rubinstein se quiere ir y que va a renunciar a corto plazo me parece porque el plan hizo agua ya falló y masa también hizo agua el plan no sirve sobre todo por la inflación porque no baja ahora renuncia más a Rubinstein y a la mierda del gobierno no, no tenés más vuelo al gobierno no creo que lo hagan igual no, el punto de quiebre fue la declaración que hizo Rubinstein que no tomaba a la devaluación como una medida a realizar ese fue un punto de quiebre de acuerdo a esta versión estos cuatro bancos y las dos sociedades de bolsa Allianz y Balance agitaron la renuncia para que realmente se devalúe huele Rubinstein y ellos no pierdan tanta plata por los vencimientos que tienen en diciembre pero hoy se queda Rubinstein hoy una familia tipo necesita 139.736 para no ser pobres 62.106 para no caer en la indigencia la canasta básica aumentó 9,5 en octubre va a impactar en los indicadores que mide el INDEC y este si vos querés construir Babi los materiales de construcción aumentaron en octubre casi 6,8% y en dólares bueno me voy a grabar el programa de esta noche y esta noche los espero a todos en el teatro El Nacional en la calle Corrientes al 900 Nacional Sancor Seguros exacto espero que Reven ese es un teatro bellísimo en la última noche acompáñenme chau plateanet.com bien continuamos al aire en el programa de Babi en el medio hasta las 15 horas que llega el equipo de Johnny Viale ¿cómo hacemos para comunicarnos Emil 1150 26 8630 no le entendí la seña me miró llegué ¿qué quiere este hombre? 1150 26 8630 Ricardo Ricardo ¿sabes que hay un conflicto en Santiago del Estero que viene ya de hace muchos años hay una familia la familia masonica ah si el informe que hice en la cornisa justamente ahora es una información que amplió nuestro colega Francisco Olivera sobre esta denuncia hace muchos años que está teniendo usurpaciones en sus fincas son 4000 hectáreas usurpadas por el movimiento campesino de Santiago del Estero nosotros contamos esa historia lo que cuenta hoy en el diario bueno si lo habíamos contado lo increíble es que al abogado pose de apellido lo detuvieron por ejercer la abogacía por defender a estos empresarios la señora Paz me reuní con la gente que está con ellos y mientras que lo detenían allanaban las oficinas de Mauricio Macri porque estos empresarios le prestan las oficinas en Olivos a Macri y tienen mucha vinculación con Bullrich lo increíble es que esas hectáreas había convenios firmados con la gobernación de Santiago del Estero y ahora la gobernación desconoce eso y se puso del lado de los denunciantes que son integrantes del MOCASE MOCASE es una organización de aborígenes supuestos aborígenes vinculados con el poder político de Santiago del Estero y que tienen prácticas absolutamente violentas de hecho a uno de los denunciantes lo fueron a buscar a la casa a uno de los denunciantes que estaba a favor del empresario que decía que lo estaban extorsionando este abogado este abogado rodrigo pose que mencionas vos bueno líder del pro fue presidente del pro hasta el 2021 donde pierde la interna pero sigue siendo hombre fuerte del pro y del macrismo dentro de dentro de la provincia hicieron un pedido de gendarmes mayor presencia de gendarmes la empresa de la familia masoni a aníbal fernández directamente le dijeron nosotros pagamos los gastos nos hacemos cargo de los costos no hubo respuesta todavía de hecho los masoni están para la justicia santiagueña están prófugos porque si llegan o si regresan a la Argentina serán detenidos inmediatamente el tema es que es una denuncia yo hablé con el abogado de los denunciantes cercano a Mocase y me decía ellos se apropiaron de tierras hace 60 años pero la causa se activó el año pasado no entiendo pasaron 60 años y una causa se activa no sé no es problema el tema es que todos tienen que estar presos y Posse también tiene que estar presos que es lo que dice Posse las tierras pertenecían a los padres de de estos grupos empresarios Mazzone Mazzoni Mazzoni y ellos eran víctimas de una extorsión como nosotros nos presentamos a la justicia hablando de la extorsión ellos hicieron una contradenuncia diciendo que las tierras no eran nuestras o del grupo empresario y como encima le prestamos oficinas a Macri y a Bullrich esto es una vendetta política si de Gerardo Zamora y sus socios con el gobierno nacional más que nada por eso llama mucho la atención y es donde hacen mayor injerencia los de la familia Mazzoni para que responda Aníbal Fernández por qué no manda gendarmería en este caso donde está tan flagrante la usurpación de esas tierras y en el mientras tanto el tema de las organizaciones sociales sigue dando que hablar porque hubo y hay en este momento manifestaciones en el Congreso donde se movilizaron esta mañana de Plaza de Mayo hacia el Congreso Libres del Sur lo que reclaman siguen reclamando el congelamiento de precios de alimentos y el congelar también las tarifas por 12 meses algo que ya se había hablado que era casi imposible que suceda por una cuestión de que la inflación es galopante y que ninguna empresa va a congelar un precio 12 meses es un montón de tiempo bueno entonces complicada Plaza de Mayo hacia el Congreso ¿sabes que hay una causa que por ahora es interna es interna en el club atlético Boca Juniors y que amenaza con ser un escándalo ¿de qué trata? que a los Moyano los investigaron y está por ser condenado si es que llega a juicio oral y público Pablo Moyano por negocios con la barra y con negocios también con la venta de entradas en Boca está pasando algo similar en Boca y la verdad que no tiene mucha presencia en los medios el caso hoy me contaban detalles en Boca hay una investigación interna se enteró el presidente del club porque lo fue a buscar un empresario estafado que dice escúchame yo compré un palco 5 mil dólares y la verdad que el palco no aparece y el presidente de Boca no sabía de ese manejo y tuvo una reunión con los que verdaderamente presiden el club que es Juan Román Riquelme en Boca hicieron una hilera la fila cero y la doble cero y empezaron y empezaron a vender butacas que en realidad no se deberían construir porque vos tenés las salidas de emergencia o sea en los pasillos butacas y las vendieron y aparentemente haciendo el cuento del tío hubo alguno que compró el bono y el bono no apareció de la butaca ojo con el negocio de la venta de entradas en Boca Juniors porque está muy vinculado con la política hoy Macri dijo que quizás si no va a pelear por lo nacional en una de esas tiene ganas de volver a Boca y Riquelme la mala palabra más grande que escucha en Boca es Macri sin ir más lejos en esa misma declaración que hizo cuando le preguntaron si iba a ser presidente o no dijo en la calle la gente cuatro me dicen que sea presidente y uno presidente de Boca exacto claro está como y lo peor que en lo que más se ha ocupado Riquelme en Boca es en denostar a el el quemero vinguero así le dicen al Tano Angelisi y a Mauricio Macri que mal que les pese a a Riquelme vos Ricardo como hincha de Boca lo recordarás como presidente de Boca debe haber sido la etapa más gloriosa de Boca Juniors de Mauricio Macri y cuántas veces salieron campeones 12 campeonatos uff es verdad vos dirás bueno fue gracias a Bianchi 12 campeonatos bajo la coordinación y presidencia de Mauricio Macri y sin lugar a dudas el presidente más exitoso de Boca Juniors creo que cuando las cúpulas son buenas se nota en el derrame bueno ahí se viene un escándalo importante porque en Boca es difícil hoy hablar bien de lo en Boca pasan las mismas cosas que a nivel nacional pasan con el kirchnerismo hay un presidente que no es Amial Alberto alguien que preside todo Riquelme Cristina y un consejo que acá sería del hambre o consejo económico que allá es el consejo del mate se le dice que son los amigos de Riquelme que toman mate y que lo asesoran que sería el instituto patria de Boca si sabes te digo algo relacionado con con el fútbol también pero que está pasando en el senado de la nación vos hoy hablabas sobre Sergio el oso levy te agrego a otro senador más Mario Leito de Tucumán presidente del club atlético de Tucumán los dos se fueron para Qatar el primero pidió licencia como como acá comentaste como acá se comentó y que él se pagaba todos los gastos pero sabes que posiblemente lo hagan volver porque se quedó sin el cuarum propio junto a los aliados Cristina Kirchner en el senado de la nación con estas dos con estas dos ausencias están con 34 senadores sabes que lo de Leito o Leito es un escándalo porque se fue con creo que tiene 8 o 9 hijos o 8 o 9 familiares hagamos la cuenta cuánto pagó hasta hace unos pocos años Leito tenía un nivel de vida digamos clase media para abajo él fue diputado él fue presidente de Atlético Tucumán así es y empezó a irle muy muy bien en la vida también que se fue con todo su grupo familiar a Qatar bueno posiblemente le digan hey vuelvan que no tenemos quórum falta muy poco para la llegada de Rafael Nadal junto a Casper Rud a la Argentina ambos tenistas se enfrentarán el próximo 23 de noviembre en Arena Parque Roca en un partido exhibición que no te podés perder Gabriela Sabatini y Gisela Dulco se sumarán al evento como invitadas especiales para una exhibición adicional de dobles mixtos dale ya podés conseguir tus tickets ingresando en www.nadalenargentina.com www.nadalenargentina.com el próximo 23 de noviembre en Arena Parque Roca bueno y estamos entrando en los últimos minutos de Bavi en el Medio ya lo esperamos a Jonathan Biale y que nos quedó te quedó algo Ricardo obviamente siempre tenemos más para informar y justamente una nueva noticia hace minutos sobre el Consejo de la Magistratura Luis Juez presentó un recurso de amparo por la nueva nominación de Doñate al Consejo y esto lo hizo directamente al Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema en la Justicia para que no asuma y con el antecedente del fallo de la Corte Suprema hay que ver si se expiden entiendo yo rápidamente para que no se cumpla esa asunción y no le tomen juramento la semana que viene normalmente ¿cuánto tarda? no va a tardar vos fijate que lo de Doñate se dio de acuerdo a la presentación judicial que hizo Luis Juez una semana antes algunos días antes que venzan los mandatos pero ahora como hay un antecedente porque ya hubo un dictamen de la Corte Suprema posiblemente los tiempos se apuren y decidan rápidamente bueno ahí está estaba escuchando el programa Paula Bertol le mando saludos ahí a Paula Bertol un gran abrazo a Paula también estaba escuchando Nachito Boano seguro que va a hablar largo y tendido en la radio y también a las amigas de mi madre muy bien las amigas de la mamá de Luis ¿cómo se llama tu mamá Luis? no me acuerdo pero sí cómo se llaman las amigas de mi madre que mal eso no mi madre se llama Lucía Luisa Josefa Lucía Luisa muy lindo nombre Josefa muy lindo nombre sí y María Esther una de las amigas de mamá que siempre escucha el programa y después puede haber a veces algún teléfono descompuesto con alguna cosa que se saca de contexto pero no por ella sino por el programa tiene tanta dinámica tantas cosas como es cierto tal cosa no 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 es un chiste sacado de contexto sacado de contexto todo lo que decimos cuando hablamos de política es real y cuando hablamos de cuestiones personales algunas sacadas de contexto sacadas de contexto está bien está bien y otras es para sumar al show exacto muy bien Emil de nada perfecto así es así es ¿tuviste alguna vez un problema por algo que se dijo en la radio Emilce en tu vida personal no jamás con tus padres algún amigo no pareja expareja no nada nunca Ricardo nunca jamás se niega todo en esto no pero si lo dijiste al aire claro lo dijiste pero lo negaste que difícil yo sigo sigo las recomendaciones del conductor se niega todo ¿tuviste problemas si o no? nunca jamás listo ya está entonces si tuvo si se niega todo ya está te sacamos rápido Richard rápido te sacamos o con los hijos y vos Claudita que estás ahí aseverando a veces es difícil eso ¿no? el tema de los hijos porque capaz se entiende el juego una pareja un padre una madre entiende el juego pero un hijo es como eh papá ¿cómo vas a decir eso? no sé yo no tengo hijos claro te metiste con tal tema uy ¿para qué dijiste esto? te van a venir a buscar de tal lado de tal otro claro miedo justo ese tema te metiste les da miedo bueno ahí está mirá los regalos que trae Jonathan Biales no nos da miedo pero bueno por lo menos yo me voy pan y circo señores ¿cómo va? ¿cómo andan chicos? hola hola ¿la suya querido? ¿todo bien? ¿Benedetti? Johnny ¿cómo estás? muy bien bueno pero pueden no definir pero acompañan el sentimiento obviamente pero no estamos discutiendo si hace calor acá o no porque hace mucho calor 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 la pregunta que les hago la pregunta que les hago a los colegas es si ellos acompañan el bloqueo al aire acondicionado que hace hoy de Chocopar estamos bárbaros yo creo que ah por eso por eso estamos bien o sea lo acompañan se pliegan se pliegan porque Babi debe ser complicado si lo contradecimos tratamos de no opinar para no está con dolor de garganta me imaginaba le llegas a decir a Babi que hace calor te dice que me importa no olvidás bueno pero aparte 5 personas acá adentro sin aire es muy parecido a un saunita es muy cerrado es friolento porque está grande no bueno hay gente que es friolenta a los 20 es cierto si si no es mi caso no 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 es mi caso yo soy muy friolenta acá pero muy friolenta en general pero acá hace calor acá hace mucho calor Goldman es friolento yo no me molesta más el frío que el calor por eso acá te sentís incómodo hace calor para vos perfecto ves si no 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 ves un calor terrible y el tipo está perfecto pero ustedes lo que sufren son ustedes no no obvio obvio se la pasó mal de verdad se puede venir como en modo máximo si si te veo te lo estás con polémico el modo máximo bueno si máximo viene lo usa a Bermuda porque no puedo usar yo van con la Bermuda está bueno si lo vieron a máximo en el coso adolescente tardío me fumé la me fumé me vi la programación de C5N primero arranqué con el locutor que era el cadete del cadete de Navarra ah si Rosenblatt eso es lo que quedó de la juventud camporista tremenda la imagen muy rebelde pero para mi máximo tiene el sueño frustrado de ser el líder de la barra de Racing el tipo siempre quiso ser el líder de la barra entonces fue ahí y dijo acá voy a mandar yo y Mayra que sueño tenía y las que se yo eso de máximo la compañera de máximo bien y el helicóptero es el sueño de Cristina volver a ser presidenta Cristina usa el helicóptero de presidente habla con el presidente quiere poner al presidente y critica a este gobierno y habló como presidente maneja el 70% de la caja pero no fue un acto de fuerza o de debilidad que no lo hacen en Plaza de Mayo y lo tienen que hacer en un estadio fue un actito golpito no pero de verdad yo pensé que va a haber un montón de gente no había tanta gente era la cámpora puro no sé empleados de varios municipios es más finecito pero bueno ché está indignado la gente con lo de Tomás Massa me escribe hablamos Ariel Tarico renunció no renunció que pérdida dice que va a demandar a todos los odiadores y a los que han difamado el hijo de Massa aclaro tal vez la gente se pone contenta el que renunció es el hijo de Massa no el ministro de economía que llegó ahí por mérito personal y no por ser hijo de bueno yo recién le charlaba a Lucas fuera del aire yo como hijo de tengo derecho a opinar yo lo que le decía a Lucas es cuando uno asume que es hijo de famoso hijo de alguien bueno eso viene con cosas buenas y con cosas malas cosas buenas es que tu viejo te puede ayudar que tiene contactos que te puede ayudar a entrar a un laburo y viene con lo malo y viene con lo malo de que te digan acomodado que te digan esto te digan lo otro bueno él hizo uso de las cosas positivas pero no se bancó las cosas negativas y bueno ahora nada parece que se dio por enterado que a la gente no le cayó muy bien pero si él entró como acomodado como todo el mundo sospechó y me incluyo el que se equivocó fue el padre no el hijo obvio si los dos porque ella no es un 17 años no hay ningún boludo voy a poner un momento en lugar de él el pie tiene 17 años se fuma a tener un padre que lo viven acribillando por todos lados no puede ir a ningún lado él no tiene la culpa y debe ser un peso eso ahora si vos sos el hijo del ministro de economía y empezás además de Sergio Tomás digamos que toda su carrera es política no es que viene de ser director de una empresa no la rompió en el mercado libre ponele que no y empezás a subir desde tu Instagram fotos che me estoy yendo al mundial a cubrir esto para una entidad lafa que además todos sabemos que lafa es un apéndice político eso es lo que digo claro pero alguien tiene que decirle che Toto no subas Toto Toto ya tiene no conteste lo menos si bueno y bueno porque debe estar cansado al bullying porque dice que mundo selección la estaba pasando mal por lo que estaba pasando en redes sociales no porque dice que lo putean que le hacen bullying que le hacen bullying no tenés que contestar no es bullying es que la gente no le gusta que él vaya al mundial por ser el hijo de Sergio Massa y que la gente no puede hacerlo punto eso es lo que pasó igual siento que si te lo ganás realmente con laburo y de forma genuina no sé si renunciás te explicás che yo llegué de tal y tal forma y bueno tal vez no lo pudo manejar por suerte el que renuncia a la dieta es Sergio Loso Levi este senador de Salta que dice que no quiere que le paguen la dieta claro el sueldo digamos claro es un tipo generoso junto con Leito pero posiblemente lo hagan volver porque los dejó sin los dejó sin cuorum al oficialismo en el senador una cosa para no irnos de lo de Massa porque me parece muy interesante el tema muy interesante recién lo discutíamos con Lucas esto habla también de la fuerza de las redes sociales si hoy si Massa Padre debe haber no me consta pero debe haber llamado a 200 canales de televisión radios y portales para que no se hable del tema y nos putearon en redes no me consta pero me imagino conociendo conociendo el paño conociéndolo a Massa me imagino que debe haber llamado che no hablen de mi hijo che péguenme a mi pero con mi hijo no el menor todo padre haría eso conociendo como es Massa ahora aún a mí me pasó aún tratando de hacer eso a vos te pasó a mí me pasó tocamos el tema esta semana fue esta semana en donde acá en el programa en Radio Rivadavia y al salir no me llamaron mal ¿quién te llamó? alguien de Massa no me llamaron de parte de de parte no un gerente de una empresa estatal diciendo que querían explicar cómo era mundo selección en relación con una explicación no está mal pero no se había dicho yo le digo ¿qué es lo que se dijo? no no pero pará que llamen para explicarte no está mal yo digo otra cosa pero están muy atentos al tema yo digo que Massa no me consta pero Massa debe haber llamado para que no se hable del tema directamente que no se hable del tema no me consta ahora aún así mi punto es el hijo de Massa termina renunciando por las redes sociales mira cómo se impone el tema no a través de los medios tradicionales se impone a través además hay que decir que los medios tradicionales no han hecho una cobertura muy profunda del tema no es que la gente eligió digamos las redes sociales se refugió ahí en las redes sociales mirá todo lo que pasó en los últimos tiempos que quizá coincidimos o no el tema de cuestionar lo que había pasado en Recoleta con Cristina explota en las redes sociales de hecho el kirchnerismo se agarra lo del vallado lo del vallado sino que se dijo en las redes sociales ¿sabe dónde nace lo de la Quinta de Olivos en la fiesta? en las redes sociales en las redes sociales con un chico que se llama Gonciber con Gonciber después Guadalupe consigue la foto pero antes de eso el listado lo consigue el listado lo consigue un usuario de Twitter un periodista el listado de la gente que había entrado el listado de la gente que había entrado a la Quinta de Olivos de Casa Militar Gonzalo a nosotros nos pasó que explotan mucho a veces notas en redes sociales por ejemplo con los gastos de Fabiola que en los medios en el 2020 no se hablaban de los gastos de Fabiola y porque te apretaba Alberto llamaba Alberto directamente y es lo mismo que con Massa con Fabiola no por eso la insistencia del oficialismo no es un medio que se controla las redes sociales es de una libertad anárquica y descentralizada no se puede controlar nada nada se puede controlar pero ellos creen que controlando entre comillas los medios tradicionales ya está mirá como se infiltró lo que pasa es que los políticos tienen un pensamiento hace 20 años no se dieron cuenta que los medios tradicionales están en un momento difícil mira este ejemplo Victoria Donda en redes sociales sin arrobarlo al amigo colega de Clarín periodista deportivo Daniel Avellaneda él pone un invento de canción y le contesta a Donda sin arrobarlo un periodista de su diario me agravia de la peor manera corriendo todo límite de ética periodística y pide la censura y casi que lo echen al periodista bueno está bien la respuesta de Avellaneda pero es como entienden en ellos las redes sociales claro por eso te digo la red social es imparable es imposible de controlar e insisto con este tema se terminó comiendo la cobertura del chiquito que se va a tener que volver bueno chicos buen fin nos escuchamos igualmente placerazo placerazo chau